Micaela es la tierna hija de Daniel Bisoño, que está conquistando a los internautas y a los seguidores del conductor. E incluso a los que no lo son, la niña desata ternura por sus ocurrencias, y muestras que heredó lo parlanchina, despierta y cómica de su papá. Su mamá y ella se fueron al supermercado de compras y la pequeña llevaba su carrito para hacer sus compras ella misma, eligió champú, cepillo de dientes, y unas toallas femeninas por las que su mamá le preguntó. Video Policía mata a tiros a perro porque lo mordió la explicación más tierna cuando Cristina Riva Palacio le preguntó para qué eran las toallas, la pequeña respondió, ¿y qué llevas en el carrito? Naturela, ¿y para qué es la Naturela? Para aquí, tocándose la carita, la niña dijo que se usan para darse un masaje en la cara, pues seguramente lo vio en publicidad. Publicidad. Los internautas mencionaron que la marca debería pagarles por hacerles tan buena publicidad sin querer. Punto. La niña ha llevado ternura al equipo de Ventaneando, quienes se dice, la quieren mucho y le regalan cosas. Patty Chapoy es incluso llamada, abuelita por la niña. La niña ha llevado a la niña.